Pues vamos a presentarles un temita Quien haya traído su esposo, su esposa Su novio, su novia ¿Verdad? Pues les invitamos a que vayan a este tema Amigo cariñoso No, no, nada de eso Un temita que dice y suena cibra Se llama La ley del monte Grabé la fecha de un juguete y tu nombre Y lo he leído entre las alas de tu amor Como la prueba enteraré y demoré Que haya subido en un árbol Tú misma fuiste quien buscó la venta La más bonita, la más esplenta Y hasta le dijiste que también grabara Los corazones por la fecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas Eres mi niño Las ventas hablas La misma noche que mi amor cambiaste Al tiempo raste Al que no perdí nada ¿Te imaginaste que si la veía? La ti sería como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabría Lo que traste en nuestra noche Y que a su amor también podría Regrindarte por lo que aproche No sé si creas las extrañas cosas Que en mis ojos tan bestias hombres Las pencas nuevas que han reído y negrosas Quieren marcaras con nuestros nombres ¡Gracias! ¡Gracias!